¿Qué pasa, tío? Mira, con este vídeo voy a intentar impactarte y motivarte, impactar, digo, en plan de te va a tocar un poco, tío, pero si te toca, es bueno, porque te vas a sentir identificado y va a ser esa chispa de decir, me cago en la leche, tío, este cabrón me está ayudando a que empiece a tomar acción porque, mira, ¿cuánto tiempo estás esperando a cumplir ese sueño, tío? A tener ese físico que realmente quieres tener, que no es imposible, ¿vale? Nada es imposible hasta que viene uno y lo hace, tú lo puedes hacer, sin duda que lo puedes hacer, ¿vale? Lo que pasa es, tienes miedo, tío, tienes miedo a hacerlo, hay que aceptarlo, tío, y todo el mundo vive con miedo, tío El ser humano, el mayor problema del ser humano a la hora de hacer algo es el puto miedo, es lo que nos frena y sobre todo es el qué dirán, ¿vale? El qué dirán de mí, y miedo sobre todo al fracaso, tío A empezar con una cosa, ¿cuántas veces has querido empezar tu cambio físico y cuántas veces lo has dejado? No lo has hecho, ¿por qué? ¿Por qué lo has dejado? ¿Por qué no estás viendo los resultados? Uno, te digo yo, que es porque no estabas haciendo las cosas bien, ¿vale? Estás escuchando por ahí lo que te dicen, es que tengo que salir a correr, es que tengo que ir al gimnasio, es que tengo que empezar a comer bien Yo lo hice una semana, pero uff, esto es mucho trabajo, no es para mí Tienes que organizarte, tío, tienes que aprender y sobre todo tienes que aprender de disciplina, tío La disciplina es algo que realmente lo vas a aprender, pero es un proceso, ¿vale? Los inicios son los más jodidos, tío Hacer lo puedes hacer, pero tienes que hacer las cosas bien Necesitas el conocimiento adecuado, ¿vale? ¿Qué tienes? Tienes que aprender a comer Eso es súper, súper, súper importante si realmente quieres ver cambios, ¿vale? Todo el mundo te va a decir, no, es que hay que comer sano No es comer sano, ¿vale? Es qué tengo que comer, cuántas calorías tengo que comer para cumplir ese objetivo Para quitar esta panza que tengo He escuchado que tengo que estar en un déficit calórico Pero cuáles son las calorías que necesito Tengo que entrenar, pero tengo escuchado que tengo que hacer gimnasio Porque el trabajo de fuerza es importante ¿Hasta qué punto has llevado las cosas? ¿Vale? Necesitas el conocimiento para cualquier objetivo Para cualquier cosa que quieras conseguir Y llegar ahí, necesitas saber qué tienes que hacer Si tú sabes qué quieres hacer, ¿vale? ¿Qué queremos hacer? Queremos bajar la puta panza, queremos vernos bien Quieres ganar esa confianza Quieres quitarte esos complejos Quieres estar contento contigo mismo, tío De verte al espejo y decir Tío, es que me veo bien Es que no tengo esa paranoia de que me veo mal, no me gusto Tú pues tienes que ponerle solución Pero para ponerla en solución Es súper, súper importante que sepas cómo tienes que hacerlo Si no sabemos cómo hacerlo, es imposible, ¿vale? Y algo súper clave también es Que no te puedes dar por vencido La primera semana, la segunda semana ¿Cuántas veces has intentado hacerlo? Ponerte el alarma un lunes a las 7 de la mañana Y dejarlo y decir, buh, esto no es para mí Sí es para ti, cojones, tío Y lo puedes hacer Pero tienes que marcarte un buen plan Tienes que seguir un buen plan Una buena estructura Y tienes que ser constante Y los resultados no van a venir en 4 días o una semana Es el error más común Empiezo y como no noto nada Como lo quiero todo rápido Como llamo al telepi y me viene la pizza A tocar la puerta en 10 minutos La vida real no es así, tío No es así, tío Un cambio físico, el que tú tengas un cuerpo Trabajado y que te veas bien Es síntoma de que te lo has currado Es trabajo, es algo que no se compra En plan de Tienes que quitar esa vagueza Tienes que quitar eso de ¿Cuánto me va a costar? Pero para que te cueste lo mínimo posible Tienes que trazar un buen plan Tienes que saber qué tienes que hacer Porque si realmente Ya eres una persona sin disciplina ¿Vale? Sin disciplina Disciplina es repetir una cosa constantemente ¿Vale? Si tú crees Que yo he ido a entrenar con motivación La tenemos clara Yo no tenía ni una puta gana De ir a entrenar Cero Y he sacado una sentadilla Con 190 kilos Porque he aprendido Porque tengo disciplina ¿He nacido con disciplina? No Yo empecé mi cambio físico Cuando tenía 14 años Y no tenía nada de disciplina Y mi mayor miedo Una vez más Miedo Yo también he tenido miedo Miedo de empezar Sabía perfectamente Era una persona ultra delgada No me gustaba nada mi físico Y dije pues voy a empezar a Hacer flexiones Voy a empezar a llevar una dieta Pero mi miedo constantemente Era eso Porque me daba cuenta Que los tres primeros días Tenía una motivación de la hostia Pues porque veía un vídeo Porque escuchaba una canción Porque tenía el objetivo claro Pero de repente El cuarto día Estaba ultra desmotivado Y tenía miedo Hostia Cuarto día Ya desmotivado Es que hoy no me va a apetecir al gimnasio Es que no sé qué Y hasta ya la he liado ¿Qué pasa? Que tienes que seguir Tienes que seguir Y tienes que dejar De escuchar tanto a tu cabeza No le puedes hacer caso a tu cabeza A todo lo que te diga Si le haces caso A todo lo que te diga A tu cabeza Vas a liarla Vas a perder ¿Vale? A mí me pasa constantemente A mí hoy mi cabeza Me ha estado diciendo Pablo quédate en casa Uf No vas a mover ni hostias Mañana El domingo tienes una competición El domingo Yo tengo una competición El domingo de piedra ¿Vale? Y hoy viernes mi cabeza Ya estaba entrando en bucle ¿Sabes? De no Mejor no en tren Estaba bien Descansar dos días No vayas No vayas Pero sé que tenía que ir Por lo menos a tocar un poco ¿Vale? Entra dentro de mi plano Hoy entra una mañana a descansar Y al final he ido Tío Y vas y dices Me cago en la puta Me siento de puta madre Pero me siento tan bien Que me apetece hacer este video Para motivarte Y para que empieces a tomar acción ¿Vale? Es una maldita locura Pero te digo La disciplina La vas a ganar Cuando repites una cosa Constantemente 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 ¿Vale? No puedes darte por vencido De buenas a primeras Porque te vas a levantar del sopa Vas a hacer cuatro días Y vuelves Te vas a levantar Y vuelves ¿Vale? Yo estoy enseñando Constantemente A la disciplina Tú en el momento que sepas Que seas una persona disciplinada Vas a llegar muy lejos Tío Vas a llegar muy lejos Tío Porque lo vas a conseguir Vas a tener días Que van a estar más bajo Vas a tener días Que no te apetece tanto Pero vas a hacerle frente A la cabeza Y vas a decir Es que hoy me toca ir Y voy a ir ¿Vale? No es todo motivación Es importante también Que estés ilusionado Y motivado por tu objetivo Pero esos días de motivación Si tienes disciplina Van a llegar ¿Vale? De cuatro días Dos Estarás motivado Otros dos Estarás más bajo Pero te va a hacer bien Porque la motivación Te va a venir Después De que hayas ido al gimnasio O hayas hecho dieta Cuando realmente no te apetecía Conocimiento Disciplina No darte por vencido Quitarte Las putas excusas De la puta cabeza ¿Vale? Quédate con esto ¿Cuántas veces Le has dicho a tu cabeza No, es que Uf No voy a ir al gimnasio Porque hay mucha gente Pues que voy al gimnasio Pero es que están Todas las máquinas ocupadas Que no se pueden entrenar Es una excusa Como un jamón eso Tío No me jodas Tío Pero si luego vas a la discoteca O vas a un bar Está el bar Petau Y haces todo lo posible Para empujar a la gente Para pillarte un cubato Tío Es una excusa Como un piano Tío O te vas a una discoteca Y quieres que esté el rebullón Y cuanto más apretado Mejor Ahí no te quejas tú Cuando hay mucha gente ¿No? Tú en el gimnasio Lo mismo Que hay gente Vamos por pasos Que te quedas bloqueado El primer día ¿Cuánta gente me escribe a mí? Azzi tío Ayer fui al gimnasio Y me quedé bloqueado Tío Es normal Tío Que te quedes bloqueado El primer día Porque no tienes confianza En el sitio Estás en un sitio Pues que estás Sacrificando Sacrificar es hacer cosas Es que realmente No estás acostumbrado A salir de esa zona De confort Te vas a plantar En el gimnasio Con un barrigón enorme Y tu cabeza va a decir Buf Es que cualquiera Que me vea Hace una máquina Que ridículo Que ridículo Y que cojones Lo estás haciendo De puta madre Porque tú lo vales ¿Sabes? Y vas a invertir en ti Y te vas a mejorar tú Que nadie te está mirando Si realmente te sientes observado Te quedas bloqueado Es porque tu cabeza Realmente está diciendo Es que me van a mirar Me van a mirar Entonces ya todo lo que ves Una mirada Se cree que te absorbes Como que te están mirando Y no está ocurriendo eso Yo hoy he ido a hacer Una sentadilla Con 190 kilos Y estaba tan concentrado en mí Que no sabía Ni qué narices Estaba en el gimnasio ¿Me pasaba eso el primer día? No Entré Me pegué contra la banqueta Me pegué contra no sé qué Vi a uno que estaba riendo Me quedé rojo Pero tenemos que conseguir Hacer eso, tío Tenemos que salir de ahí Porque si no vas a estar ahí El que no da esos pasos No motivación Sí disciplina ¿Vale? Saber qué tienes que hacer Quitarte las excusas de la cabeza Chapo Son esos tres pilares Los más importantes, tío ¿Vale? El gimnasio hay gente No pasa nada, tío Vas a donde uno Y le preguntas Oye, tío ¿Cuánto te queda en esta máquina? Y te va a decir Bueno, me quedan dos series O Me queda una serie ¿Pero quieres hacer conmigo? Vale Que pasa donde una máquina Y uno te dice Eh, tío Eh, no Todavía me queda En plan borde Pues Mi puto caso Esperas un poco O vas a otra máquina Pero no puedes poner la puta excusa De que vas al gimnasio Y que Y que Y que hay mucha gente Cuando luego vas a un bar Y te apeteas de estar ahí apretado Tío No joder, tío Tú puedes hacerlo, tío Puedes hacerlo Yo lo hice también Y no es tan jodido Y yo lo hice Con unas putas meteduras de pata De locos, tío Pero de locos De no querer ir al gimnasio Porque te digo Me daba vergüenza Y me quedé en casa Un mes entero No quería gastar Mancuernas O no tenía Y estaba solamente Trabajando con mi propio cuerpo Que es un error Mínimo Necesitas un par de mancuernas Para entrar en casa Pensaba que comía sano Porque es lo que me vendían Siempre en casa Que es lo que te va a decir tu madre Si ya comes sano Ya comes sano Ya comes sano Y te pone leche con galletas Todas las noches Antes de meterte a la cama O te lo comes tú O mierda Y no es comer sano Comer Para quitar ese barrigón Es cuadrar unos buenos macros Tienes que aprender Si tú no lo haces Nadie lo va a hacer por ti ¿Vale? Y es cuestión De poner ganas De saltar De saltar Es decir Voy a empezar Y haz las cosas bien Desde el principio Tío No hace falta Que de repente Después de haber escuchado Este vídeo Te cojas Y salgas al monte A correr Con un chaleco Que dejes de comer No hagas mierdas de esas Haz las cosas bien Y con cabeza Pero tú puedes hacerlo Y no hay nada mejor En esta vida Que que te veas bien Contigo mismo Que te veas activo Que te sientas productivo Y una persona Que tiene un físico Que le gusta No es una persona chula No es una persona superior ¿Vale? Y el que te diga eso Es porque realmente Jode ¿Vale? Y una persona Con miedo No es una persona humilde Una persona Que realmente se quiere Se ve bien Y quiere ayudar A los demás Es una persona humilde ¿Vale? Tú tienes capacidad De poder ponerle Ese trabajo Y de conseguir El sueño Que tú quieres Al igual que lo he hecho yo Y yo no hablo aquí Por hablar Yo hablo porque Con 14 años Empecé mi cambio físico Cuando era una persona Como este palo Y metí la pata Boom Boom 12 años Entrenando Con el objetivo ese De algún día Conseguiré mover 200 kilos Una sentadilla Ha llegado ¿Y cómo ha sido? Lo que te digo ¿Qué tengo que hacer? Disciplina No poner excusas Centrarte en ti Invertir en ti Quitar distracciones Otro tema muy importante No le preguntes A nadie Si lo puedes hacer o no Y pregúntale si eso A una persona Que realmente Tiene lo que tú Quieres tener No le preguntes Al otro tripón Del bar A ver si tú lo puedes Conseguir o no O a no sé quién Que te va a decir que no Tú puedes hacerlo Cualquiera Cualquiera Te lo tienes que poner Ese trabajo Y ser constante ¿Vale? Lo dejo aquí Me quedo tranquilo Oso loco Hay que tomar acción Y hay que subir para arriba Y si realmente quieres Que te ayude En tu cambio físico Que te oriente bien A que te dé ese conocimiento De cómo hacerlo paso a paso Me puedes mandar Un mensaje directo En mi Instagram Aspiadfitness Coméntame tu situación Y si te puedo echar un cable Y si eres una persona comprometida Vamos al puto cielo Y lo vamos a conseguir ¿Vale? A todo petido